Hay un motivo que te trajo este video y ese motivo es que querés aprender a hacer un fail o que querés mejorar los fail que ya estás haciendo. Así que si ese es el caso, quédate hasta el final porque no solo te voy a mostrar mi proceso de corte, sino que al final te voy a estar dejando un tip que solamente doy cuando hago los cursos presenciales. Así que vamos a arrancar. Bueno, como ven en el corte ya está hecho lo que es la parte de la rasuradora. Esto porque considero que el paso de la rasuradora es bastante importante y complejo, con lo cual se merece un video aparte completo explicando cómo rasurar perfectamente y que no quede ninguna línea y ningún detalle marcado. Así que en lo que es nuestro proceso, lo primero que vamos a hacer es delimitar nuestro contorno. Es decir, vamos a usar la técnica de tijera sobre peine y vamos a marcar nuestro límite, lo que va a ser el final de nuestra zona de trabajo, hasta donde vamos a trabajar con el degradé y lo que va a ser el comienzo de la zona de conexión. Lo segundo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestra guía con el peine 0.5 cerrado. ¿Y qué dimensión va a tener esta guía? Bueno, de la zona de trabajo que tenemos, vamos a hacerlo hasta la mitad, un poco menos incluso. Es decir, nosotros desde el acero hasta el borde que delimitamos, tenemos cierta dimensión. Poco menos de la mitad es lo que va a ser nuestra guía 0.5 cerrada. Y como ven en el video, lo que es la esquina del contorno no lo tocamos y esto para dejarlo más adelante, para con otro peine difuminarlo y que nos quede un poco más oscuro que nuestra guía, haciendo que el contorno quede un poco más marcado. Una vez que ya tenemos nuestra guía 0.5, la vamos a difuminar. El difuminado es bastante sencillo y se podría decir que el difuminado es algo general. Es decir, una vez que vos sabés difuminar, no importa si es la guía 0.5, la guía de la 1, la guía de lo que sea, o cualquier peine, es el mismo proceso. Pero en este caso, la guía 0.5 cerrada la vamos a difuminar de esta manera. Vamos a usar nuestra máquina sin peine y con la palanquita abierta. Así que el primer paso va a ser máquina con palanca abierta hasta casi el límite. Después vamos a pasar la máquina con la palanca media, un poquito más abajo, y por último la máquina con la palanca cerrada, la 0 cerrada, bien en la línea del acero, un poquito más activa para que esto quede difuminado. En caso de que quede alguna línea marcada, algún detalle, alguna sombra, algo que necesite borrarse, siempre vamos a pasar el peine un poco más cortito, pero el más próximo al peine que estábamos utilizando. Es decir, si estábamos usando la 0 cerrada, el peine más próximo o la máquina más próxima sería la patillera. Así que en este caso, cualquier línea o detalle que nos quede marcada, la eliminaríamos con la patillera. Así que esto es lo que tenemos. Tenemos nuestro límite delimitado, es decir, nuestro contorno del corte, nuestro límite de la forma del corte, ya está bien marcadita, bien sólida. Tenemos creada nuestra zona blanca, es decir, la zona de la rasuradora, la zona de la patillera, y todo lo que lleva en la guía 0.5 y su infuminado. Así que ahora nos quedaría pasar a lo que es la zona gris. La zona gris va a ser algo similar a la guía 0.5 cerrada, es decir, igual que como trabajamos nuestra guía, vamos a trabajarlo pero con el peine 1. Vamos a tomar la zona de trabajo que nos quedó en toda su dimensión, y la mitad de esa zona de trabajo vamos a pasar el peine 1, igual que como hicimos con la 0.5 cerrada. Esto lo que nos va a crear es una transición más suave, más difuminada, por lo cual nuestro degradé va a ser más desvanecido, va a ser más pulido. ¿Cómo vamos a difuminar nuestra nueva guía con la 1? Es bastante sencillo. Medio por arriba, porque esto se va a borrar fácilmente, 0.5 abierta, 0.5 media y 0.5 cerrada en caso de que nos quede algún detalle, alguna sombrita o alguna línea que borrar. Una vez hagamos esto, tenemos hasta la 1 cerrada difuminada. Luego vamos a pasar la 1 abierta hasta el límite que marcamos con la tijera sobre peine, y van a ver que el degradé se va a desvanecer, pero muy rápido. Es decir, ni bien empiecen a pasar la 1 abierta, básicamente ya no habrán nada que hacer. En caso de que quede alguna línea, alguna sombra, algún detalle, es el mismo proceso. Como les digo, una vez que saben difuminar, no importa dónde estén trabajando, el proceso es el mismo. Así que esto, gente, es el proceso que yo uso para hacer un FED. Lo siguiente que haríamos, bueno, es mojar, cortar en la parte superior, texturizar, hacer la zona de la conexión, conectar, secar y estilizar con algún tipo de cera, para luego tener nuestro resultado final. Esto último, también como en la parte del rasurado, prefiero dedicarle un video completo explicando más al detalle, cómo es que corto en la parte superior, cómo es que hago mis conexiones, cómo texturizo, cómo seco el cabello para que quede bien peinado y la textura más incrementada. Y por último, qué productos uso para estilizar, en qué cabello va bien uno y en qué cabello va bien otro, y cómo generar el efecto de textura, ¿sí? Así que este sería el resultado de nuestro proceso. Espero que te guste este video, es algo diferente a lo que venía haciendo, a lo que he estado subiendo. Así que dejame en los comentarios qué te parece, si llegaste hasta el final, si lo pudiste entender y si te gustó el video tanto como el resultado. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.